Hablando de Luis Miguel, pues salieron las fechas de Chile a la venta, las fechas de Argentina y algunas fechas de los Estados Unidos también en preventa y resulta que en menos de una hora agotó siete conciertos, pero no cual, pero conciertos además masivos, enormes, o sea, no de cinco mil, no de diez mil, más. Y fue impresionante la respuesta del público. Hay capturas de pantalla de parte de la gente que quería los este boletos, los boletos y les decían, bueno, pues sí, hay ciento veinticinco mil cuatrocientos cincuenta personas adelante que tú. No más. Ay, espérate. Y luego si le llegas a dar refresh a la página, ya valiste Jesús. Ya son doscientos veinticinco mil. Pues vuelves a empezar. Ah, te saca de la fila. Te saca, o sea, tú tienes que quedar ahí. Te tienes que quedar sin refrescar. Prescar la pantalla. Supongamos tú te sales y ya te te faltaban diez mil. Ajá. Ah, pues te sales y vuelves a la cola de los doscientos mil. ¿Y cuál es el truco para estar desde los primeritos? Pues comprar de los más caros. Esperarte. ¿Esperarte qué? Esperarte temprano, formarte temprano. O dormir en toda la noche. Sí, literal. Pero si llegas, si llegas, ya seguro ya hay diez mil delante de ti. Cadena de oración. Un milagro. Sí. Fíjate, Yuridia, por ejemplo, ¿te acuerdas que agotó el primer auditorio nacional también como en una una hora? Una hora y media. Entonces, al segundo auditorio, que es al que yo quería boletos. Ya había más. Pues me formé antes y había quinientas personas formadas antes. Bueno, está ahí está el truco. Ahí, ajá. Me formé como veinte, veinticinco minutos antes de las once de la mañana. En ese momento. Y es, es una locura. O sea, la Mickey manía. ¿Y no puedes entrar desde la noche anterior? No se puede. Creo que no. No. Es una, es una Mickey manía. O sea, estamos hablando de que está pasando esto porque hay una euforia por ver a Luis Miguel. Ajá. ¿No? Hay una necesidad de ver a, a, a Luis Miguel en este momento. Entonces, es increíble. Pues sí, la, el misterio vende. Imagínate cuando regrese Adela Noriega. Todos vamos a estar ahí pegados a la televisión a ver qué va a hacer. Sí, por ejemplo, yo creo que a Vix se le van a disparar las suscripciones con lo de Lucero. Seguro. 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 Porque además Lucero es famosa en toda América. Lo del gallo de oro. Muy famosa. O sea, en Brasil es famosa, en Chile, en Colombia. Se van a aumentar las suscripciones por Lucero, vas a ver. Espero que haya cobrado acorde a lo que se espera de ese regreso. Seguro. No dudes, eh. Lucero es la que Lucero cobra. Sí, porque Lucero dice que en Televisa no le pagaban nada, que no le pagaban lo que merecían. ¿A poco? Que siempre, siempre la mal pagaron y siempre la mal, pues la maltrataron en ese sentido económico, ¿no? Porque Thalía se dice que ha sido el contrato más alto. De que ha tenido Televisa, ¿no? No, cálmate. La gaviota. Ah, la gaviota. Pues si se compró quién sabe qué tanto. Hasta se compró su casa blanca. Pues sí. El otro día platicaba con alguien que conoce a Angélica Rivera directamente. Me decía, no sabes qué, qué, qué mujer tan cariñosa, tan educada, este, ¿sabes cuál es el problema? Y lo hemos dicho aquí varias veces. El problema es meterse en un mundo tan horrible como es la política. O sea, el que se mete en la política difícilmente no se va en no dar, ¿no? Es muy complicado que alguien que esté en la política y que venga de la farándula no le afecte su imagen pública. Y entonces me dicen, la gaviota era encantadora, eh, cuando estaba como, como trabajando en Televisa, ¿no? Súper buena onda con todo mundo, disciplinada, etcétera. Tenía todo mundo las mejores referencias. Se va involucrando en la política y y las referencias son muy malas ahora, ¿no? Pues de corrupción, pero no se ha dicho que sea déspota. No, 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 de eso no. Pero manchó una imagen. No, pues la imagen ya está manchada, tan es así que no ha vuelto a las telenovelas. Tiene 15 años sin hacer una telenovela y pues a lo mejor quién sabe si regresa, ¿verdad? Ni sabemos. No sabemos. Bueno, oigan, lo que sí sabemos, ¿qué creen? Pues resulta ya bien que la semana pasada a el Oyuki de la nutrición, es decir, Keiji, hizo ahí una dinámica, un este, un reto espectacular. Pues ahora viene y anuncia otro. Dice, ¿saben qué? Quedaron lugares, entonces hubo gente que se quedó con ganas de, 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 de entrarle al reto con el Oyuki y resulta que este reto, Jesús, es para la gente que dice ahorita, yo ya me falta nada para irme a Cancún, para la playa, para el verano, quiero bajar. Me urge bajar de peso. Me quedaron unos kilitos ahí, unos 10, 20. Bueno, no sé, 3, 4. Pero haz de cuenta que esto sí está garantizado por Oyuki. Entonces, Oyuki, lo que me dice es que esta, esta dieta que les da, se la cambia cada semana, son 28 días, está garantizado que van a bajar de peso si hacen lo que el Oyuki les diga. Soy prueba viviente de ello. Sí. La misión del Oyuki es, ya sabemos, ¿no? Enflacarnos a todos y el conmigo ya lo está consiguiendo. El otro día subí una foto ahí en Facebook. Ajá. Sí, entonces, bueno, pues en este caso, Oyuki lo va, este, lo va a hacer nuevamente. Nuevamente me dice que este reto es para gente que tal vez tenga diabetes. Ok. Gente que tenga hipertensión, que necesita urgentemente para que su salud mejore. Esta es la opción. Esta es la opción. Así es como se le, se, se va a controlar mucho de este problema. Aquí está el teléfono en pantalla, eh, el WhatsApp del, del Oyuki para que le manden un mensaje. Hay promoción por ser faldilludos, por ser faranduleros, y realmente dice que esta, que esta dieta que nos, eh, está mandando a los faldilludos, a los faranduleros, pues que sí se las va a hacer cuerpo de, de famoso, ¿eh? Sí, ¿cómo de qué famoso? Cuerpo de artista. Baja grasa, medidas y vientre bajo, eso me interesa. Si siempre han querido tener el cuerpo de Ninel, el cuerpo de no sé quién, así muy famoso, lo van a lograr con el Oyuki. Ok. Entonces, eh, la verdad es que es un súper, súper profesional, Keiji, y pues ahí está el anuncio, veintiocho días de este reto. El reto paleo. Ajá. Veintiocho días, qué padre, Oyuki. Sabe lo que es su misión en la vida. Su misión en la vida. Ponernos a todos bien, buenas. Eh, ale, pues muy bien, muy bien, Keiji, ahí está el anuncio para que vayan y le manden un WhatsApp, y si quieren más información con el Keiji. Y si, 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 si,